Esta es la ropa que se incautó mientras desarrollaban una investigación por el delito de robo en lugar habitado y en coordinación con la fiscal Pamela Salgado a generar un domicilio en la población Manuel Bustos consiguiendo recuperar diversas prendas sustraídas el fin de semana en un negocio de la calle Antonio Aras junto con descubrir un recinto dentro de la propiedad especialmente acondicionado para la fabricación de ropa de marca. En base a una orden de investigar dada por el Ministerio Público, la brigada de robo el día de ayer hicieron unas indicaciones en la localidad de Alersa en donde se procedió a llenar una casa donde se encontraron diversas especies que corresponden a prendas de vestir de marcas conocidas que se venden en la retail las cuales eran falsificadas utilizando algunas marcas y que eran impresas con tintas indelebles. Los policías no solo encontraron prendas falsificadas sino que se percataron que además en la misma propiedad se dedicaban a confeccionar y falsificar diversas prendas contando y utilizando con los elementos necesarios para dicho efecto. Se logra en base a una investigación que teníamos nosotros por un robo en lugar habitado donde el producto de este robo fueron reducidas en el domicilio donde se encontraron estas especies. En el lugar se detuvo a Pamela Tapia Rivero y trasladada hasta el cuartel policial incautando todas estas especies. Posteriormente la mujer quedó citada a la Fiscalía por infracción a la Ley de Propiedad Industrial flagrante.